ahora vamos a practicar un poquito de alemán por ejemplo ahí vienen dos chicas como se dicen dos chicas en alemán soy metgen ahora estamos este es una baranda de fierro y ahora esto es para mí es un árbol es árbol y acá en la esquina hay una metgen ella está esperando que cambie la luz el semáforo de ampli cambiando la luz un chate un chate y ahora estamos en con el semáforo rojo es el ámbito de rojo es el ámbito de rojo rojo y ahora tenemos grito verde 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 con la r bien fuerte y esto de acá es una farmacia en alemán apoteque apoteque un semáforo es una ampel una ampel un semáforo y ahora estamos que estamos haciendo spazieren 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 y si no estás saliéndome un poco del tema pero mira las sombras las sombras hola es que ahora cruzamos la pista las en distrae las en distrae spazieren percuer es bicicleta farad bueno este fenómeno de las sombras sucede cuando son más o menos las 8 de la noche en esta parte norte del mundo como en Ushuaia en Ushuaia también sucede lo mismo estas por lo menos son de 4 o 5 metros mira ¿cómo se dice sombras en alemán? Schatten nuestras sombras nuestras sombras nuestras sombras nuestras sombras sombras bueno ya llegamos a nuestro destino y terminamos con una iglesia esta es una iglesia 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 bueno espero que te haya servido a mí me ayudó un poquito espero que te haya servido también a ti Auf Wiedersehen con una iglesia con una iglesia